Pienso en mi Pienso en mi Y no lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Cuídate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré y no esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar ¿A dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír, quiero ser de nuevo feliz Sabes que me enamoré No habrá nada, nada, nada Si me faltas tú Puede ser atardecer en mi corazón Lograste derribar las barreras con tu amor Nunca creí enamorarme así de ti Tu recuerdo seguirá siempre dentro de mí Algo en el amor cambió, algo distinto Cuídate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré y no esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar Tu recuerdo seguirá en mí por siempre ¿A dónde irá este amor? ¿A dónde irá este amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír, quiero ser de nuevo feliz Sabes que me enamoré Sabes que me enamoré, no habrá nada, nada, nada Sabes que me enamoré Sabes que me enamoré, yo he enamoré ¿A dónde irá ese amor? Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a reír, quiero ser de nuevo feliz Me enamoré, me enamoré Yo de ti me enamoré No habrá nada, nada, nada Si me faltas tú Si me faltas tú